Estamos aquí en Santa Monica Beach. La playa Santa Monica concurrida por ciclistas, por turistas, gente de todo el mundo. Es espectacular. Es una sensación que no te la puedo describir a través del lente. Esto es Los Angeles, California. Estamos casi al lado de la playa Santa Monica. Check it out! Si de pronto quiere llevarte un souvenir, venimos y miramos a María, que ella nos personaliza con tu nombre o con lo que tú quieras. Esto está en el muelle de Santa Monica. En las calles de Santa Monica, aquí en Los Angeles, mucha, mucha cultura y mucho talento. Mira. Vamos a ver qué es lo que pasa. Chegué a Los Angeles. Estamos aquí en Santa Monica, en Los Angeles, y aquí está el rey de las tartas, el que tanto conocemos en la tele, en el TV show, muy famoso a nivel mundial. Él es el rey de las tartas. Míralo. Carlos, diga hola a España. Hola. ¿Cómo estás? Te amo. Te amo, hermano. Tú eres el mejor. Gracias. Vamos a despedir esta noche. Quizás guardamos cámara Y nos vamos de fiesta Vamos a ver como estamos, estamos bastante cansados Pero bueno, estamos en Los Ángeles y hay que aprovechar Y cuando se está de vacaciones Usualmente nos vamos a machacar Darwin in the house Seguimos mañana último día En Los Ángeles, California Seguirán conmigo Check it out ¡Suscríbete al canal!